¿Qué es la Junta de Portavoces? En este nuevo funcionamiento, en esta nueva manera de proceder en los plenos, veremos cosas llamativas y espero que útiles, sobre todo, que den dinamismo a los plenos y que permitan hacer los debates más flexibles. Entre otras cosas, se pone en marcha la posibilidad de solicitar un turno de palabra extra a los portavoces una vez al pleno, cuando haya que rebatir alguna postura, cosa que antes no se podía hacer. Se incluyen reducciones en tiempos y posibilidades de tríplicas en algunas iniciativas y, por supuesto, el voto telemático, que es precisamente de lo que hemos estado hablando hasta la última hora y por eso el retraso en bajar a esta rueda de prensa. En este pleno vamos a llevar por parte de mi grupo parlamentario dos iniciativas. Una de ellas, son dos proposiciones no de ley, una de ellas tiene que ver con el servicio de enfermería en los colegios, sostenidos con fondos públicos. Es una reivindicación histórica, no solamente de los enfermeros, sino fundamentalmente de las familias marileñas. Cada vez nuestros hijos pasan más tiempo en los colegios y durante todo ese tiempo, durante todo el horario escolar, pueden sufrir caídas, accidentes, golpes, desvanecimientos y no solo eso. Además, hay chicos, chavales, que necesitan tratamiento de forma recurrente, diaria y necesitan a personas que se lo suministren. Chicos con enfermedades crónicas, alumnos que, por la razón que sea, necesitan una supervisión específica por parte de un profesional durante el horario escolar y por eso queremos dar un paso más en la educación pública marileña. Somos conscientes de que ya en algunos centros existe el servicio de enfermería y queremos extenderlos a todos, a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Para eso vamos a llevar esta iniciativa a la Asamblea de Madrid, al Pleno, para conocer la sensibilidad sobre este asunto del resto de grupos parlamentarios y ver si están de acuerdo o no. Si están de acuerdo, pues evidentemente podrá ser una medida que se ponga en marcha lo antes posible, a poder ser en la próxima legislatura y que a partir del próximo curso haya enfermeros o enfermeras en los colegios que puedan atender a los alumnos en el caso de accidente, que puedan suministrar el tratamiento en el caso de que sea necesario y que además también ayuden a la labor de prevención, de atención en definitiva a los alumnos y no solo a los alumnos, sino también a todo el personal docente y administrativo que está en los colegios públicos o concertados en la región. Esa es la primera PNL que llevamos. La segunda proposición no de ley tiene que ver, os decía que era una proposición no de ley, pero no es una proposición no de ley, es una ley. Es un dictamen de una ley de ciudadanos que tiene que ver con la reforma de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Perdonen el error. Es un dictamen de ley sobre lo que también hemos estado trabajando durante muchos meses, fundamentalmente porque nos preocupaba, nos preocupa el funcionamiento actual de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Nos preocupa la actual falta de rendición de cuentas, la opacidad de esta agencia y los problemas derivados de todo ello. Cómo se gestiona el patrimonio de las personas tuteladas en la Comunidad de Madrid. Por eso, el objetivo desde un principio ha sido poner en marcha esta reforma legal para garantizar al menos cinco cosas, cinco cambios legislativos. El primero es adaptar la ley actual, la ley de tutela de adultos, que es una ley del año 95, a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. La ley del 95, España ratificó este convenio, esta convención en 2008 y desde entonces la ley sigue sin adaptarse a la convención. Pues bien, con esta reforma legislativa conseguimos adaptar la ley a la convención, uno. Dos, obligamos a la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos a que se someta a auditorías externas de sus cuentas. Estas cuentas que presentan en los juzgados, pero que luego no son fiscalizadas, exigimos a partir de ahora que sean auditadas externamente por un organismo independiente para ver cómo se ha gestionado el patrimonio de todas las personas tuteladas. El tercer punto que reforma esta ley, esta propuesta de Ciudadanos, tiene que ver con la transparencia. Y es que obligamos a que la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos empiece a elaborar memorias anuales con un contenido mínimo. No nos vale cualquier memoria anual, sino que queremos que haya un contenido mínimo donde se explique con detalle la actividad de la agencia en el año en curso. La cuarta reforma que introducimos es la obligación de que exista un código de buenas prácticas en la agencia. Y la quinta es garantizar que la agencia siga siendo pública, garantizar el carácter público de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Con estos cinco cambios, con estas cinco reformas, entendemos que vamos a mejorar el funcionamiento de la agencia y sobre todo a garantizar la máxima protección y la máxima atención a nuestros mayores o a los mayores que están tutelados por parte de la Comunidad de Madrid. Y esto es todo lo que quería contarles. He intentado ser breve, que se que van mal de tiempo, pero cualquier pregunta que tengan, como siempre, encantado. Buenos días, señora Aguado. Quería preguntarle por otro asunto. Mañana volveremos a ver aquí a la expresidenta regional, a Cristina Cifuentes. Es la última sesión de la comisión, una comisión que ustedes habían solicitado. ¿Algo les va quedando claro? ¿Qué le van a exigir mañana a ella? ¿Qué esperan de ella? Bueno, después de tantos meses pidiendo esta comisión, pues por fin vamos a escuchar lo que tiene que decirnos, desde el punto de vista político, como máxima responsable de la Comunidad de Madrid durante tres años, la señora Cifuentes. Entonces, yo insisto siempre que puedo en separar lo político de lo penal. Y aquí no estamos para hacer juicios, sino para exigir responsabilidades políticas y sobre todo para entender lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que la máxima representante de la Comunidad de Madrid, sin cursar unas asignaturas, sin cursar un trabajo de fin de máster, pudiera obtener un título oficial? ¿Cómo es posible que esto suceda en la Comunidad de Madrid? También nos hubiera gustado que hubiera venido Pablo Casado y la señora Montón, exministra de Sanidad del Partido Socialista. Pero ahí la señora Ayuso y el señor Gabilondo se han puesto de acuerdo para impedir que tanto uno como otra vengan a comparecer. Ahí está la primera coalición electoral, primera coalición preelectoral. La señora Ayuso y el señor Gabilondo han bloqueado que vengan a comparecer Casado y Montón. Porque a mí me hubiera gustado también preguntarles al señor Casado cómo es posible que sin ir a clase y sin examinarte tengas un título oficial. Un título oficial de una universidad pública en la Comunidad de Madrid. Y me hubiera gustado preguntarle también a la señora Montón del Partido Socialista cómo es posible que matriculándote cuatro meses después de que se cierre el plazo y sin ni tan siquiera conocer a los profesores, obtengas un 8,5 en el máster sobre violencia de género, asuntos de género. Claro, si esto sucede en la Comunidad de Madrid es que tenemos un problema gravísimo, gravísimo, que hay que resolver. Pues bien, ni PP ni PSOE han querido conocer las versiones de estas dos personas. Del PP me lo espero, porque es lo que llevan haciendo durante toda la legislatura. Cuando hablamos de regeneración, cuando hablamos de modernización de las universidades, están en contra. Pero el señor Gabilondo, sinceramente he de decirles que no me lo esperaba. Una persona que ha sido ministro de Educación, una persona que ha sido rector de una universidad pública marileña, que se oponga a ir hasta el final, que se oponga a conocer la verdad. La verdad es que ha sido muy excepcionante en términos políticos para mi formación política. En cualquier caso, veremos lo que tiene que decir la señora Cifuentes al respecto y sobre todo, y lo más importante, ver dónde ha fallado la Comunidad de Madrid, si ha fallado Madrid más D, si ha fallado la Consejería de Educación, si han fallado los rectores, si ha fallado el sistema, para corregirlo y que nunca más un político entre con el carné de partido entre los dientes y salga con un título oficial debajo del brazo. Gracias. 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 Gracias.